¡Vamos! ¡Vamos grabando! ¡Vamos! ¡Vamos meterle! ¡Vájame eso! ¡Vájame eso! ¡Vájame eso! ¡Vájame eso! ¡Vájame eso! ¡Vájame eso! ¿Para un poquito de café? ¡No hay presupuesto para café! ¡Tito! ¡Estira! Ya vamos, ya vamos ¿Vamos? ¿En serio? El barrio viene ahora y nos sorprende eso? ¡No! Un numerito nomás ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres y... ¡Un, dos, tres y...! ¡No! 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 ¡ midstro de nuevo! ¡ Paso! ¡No! ¡Sú WHAT! ¡ Brizo! ¡Ir передadero ya suave! ¡Fíjate porque todo los días�boles es una cosa nueva! Eso no es así tampoco Vamos a usarlo, tranquilo, tranquilo Vamos a usarlo ¡Vájame esto! ¡Para! ¡Cum! ¡P GSA! ¡Esa la cosa, vamos a hacerla nuevo! ¡Por punto asfer demons! Muchachos, ya está. Muchachos, paren, que ya está ajustado. ¡Caballero! ¡Paren ya, que está listo! ¡Caballero! 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 ¡Caballero, esto es demasiado para tres días! ¡Caballero, todos en talla! ¡Oye! ¡Vamos, Caballero! ¡No, no, no! ¡Tito, tito! ¡Ruí, ruí, un momentico! Hay un asuntico pendiente. ¿Cómo la va? ¿Es barro? ¿Qué pasa, Chen? ¡Hay confianza! No me venga con esa serie. El acuerdo fue por adelantado. El resto, Acero, cuando acabemos Ese no fue el trago ¡Está duro, con sorte! Acero, el carro fue tremendo bateo con la bomba de agua y lo cogimos aquí Lo siento, men, pero los ojos me han dado demasiado atacado con eso ¡Acero, no seas cingado! No, que pongan esa conmigo, que yo he sido elegante con ustedes Es verdad, con sorte, es verdad, pero mira la cantidad de gente que tenemos embarcada en esto, Lucio Oye, Ruiz, ese no es mi problema En la shopping a mí no me van a fiar hasta que tú me pagas, compadre Tienes toda la razón, Diana Pero, señora, necesitamos grabar la maqueta Tenemos una amiga francesa que se va el viernes Y se la lleva para Francia para moverla en Francia ¡Una oportunidad única, Lucio! Si no te pagamos, te quedas con el piano, la guitarra, lo que tú quieras Confía en mí, compadre La maqueta no sale de aquí hasta que esté el barro completo ¡Grabando! Aquí estoy una vez más, en la esquina de este barrio Con el sudor, el sexo y el trágico grabando Entre la calle y el ron, se vive un poco agitado Voy pedaleando en el tiempo hacia adelante, pero vuelvo al pasado Siempre a mi mismo lado Tratando de vivir Luchando, que hago, luchando ¡Salud, Mami! Tratando de ser Luchando, que hago, soñando Mami, no está sin reír en la ciudad de los bravos La vida está un poco dura aquí y no está distraído Me voy buscando mi suerte, buscando el pan con mis manos Mami, no está distraído Mami, no está listo Luchando, que hago, soñando Estamos listo ¿ withincer de la ciudad de los bravos Luchando, que hago, soñando Mami, no está distraído No es más que tu gente, solo tiene que decirle lo que siento Vengo sin lamento, a gritarle a todo viento lo que siento Nunca dejo de soñar, ven conmigo, ven pa' acá No soñarás contigo, sin mirar atrás y te vayas contigo Sin mirar atrás y morarás contigo Sin mirar atrás y morirás contigo Sin mirar atrás y morirás contigo Me disculpa Caballero, levántense de ahí que me van a joder el colchón Uy, oye, hay que cambiar el telco ese No, señor, no voy a cambiar eso Oye, nos vamos a meter en candela No, 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 que no le guarde que se joda Nos vamos a joder No, no, no Ah, bien, todo el mundo preso ¡Lucio! ¡Vamos a nadar! Lucio, pero ¿sabaste lo que hicimos o no? Oye, Lucio, tanto el hijo con el monitor bonito ese Y no eres capaz de comprarte una computadora Oye, ¿qué pasa, mi caballero niño? Con el Pokémon nervioso no pasa nada Cuatro tiempos, Lucio Cinco minutos Ya está, arriba, repetimos, dale que repetimos Vamos, repetimos, dale Oye, 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 suelta, suelta eso, vamos, salte de ahí Salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí, salte de ahí Abuela, tenemos que repetir ¿Y ahora qué pasó? Un problema con la computadora Vaya carajo Bueno, dale, dale Ah, y dile al de la batería, al pelú ese, que no se acelere Está bien, yo se lo digo, pero tú no vas a las pausas tan largas, ¿ok? ¿Cómo? Pero, ¿tú me vas a enseñar a mí a cantar ahora? No es eso, don María, el problema es... Ya, bueno, ya de bobería, ¿eh? Vamos a grabar Hola Ah, oye, toma, lléname eso No, abuela, no Nene, que me levanto y me vuelvo Y apúrense, que no quiero perderme la novela Si la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventaja Arriba, muchachita, que llegaron los tres de mago Al fin llegaron La langosta del otro día no estaba fresca, papi ¿Cómo tú vas a decir? Nosotros Si tú sabes que nosotros no te queremos, muchacha Ven, ven Todo de primerísima calidad ¿Cuánto? Cien baritos puede ser para ti ¿Cien? Noventa y cinco Tampoco Oye, no veinte y no bajo más No, esta Esta es la foto del carcelo Me guada, pero me guada un montón En París, te puedes ganar la vida como modelo Invítanos a los dos No, compañero ¿De ti? Sí me puedo acercar De los dos, imposible Toma, no te puedo prestarme No, gracias, nene Con esto es suficiente, ¿verdad? ¿Vos verás pronto? No creo Cuba no es el único país del mundo Sí, pero es uno de los mejores de los pasados Si la soledad te enferma el alma